Hola, somos Emily Vázquez y yo Carlos Riancho, consultores de Mercer. La situación actual genera mucha incertidumbre y estrés en los trabajadores de nuestras empresas. Entendemos que puede ser complicado mantener la productividad, la motivación y la confianza. Así, nuestro top 5 de sugerencias para reforzar el compromiso de los trabajadores son En primer lugar, evitemos contribuir al estrés emocional de los empleados y demos a conocer las medidas concretas que ha planeado la empresa para enfrentar la situación. Por esto, es importante tener lineamientos de comunicación y líderes capacitados que se ajusten a los cambios del momento. Mantengamos una comunicación constante para evitar la desinformación. Por ejemplo, creemos grupos de WhatsApp, realicemos reuniones virtuales de manera frecuente, esto con el fin de que los trabajadores socialicen también con sus colegas, compartan sus experiencias y preocupaciones y así poder asesorarlos. Fomentar el teletrabajo, home office y horarios flexibles, brindando tips a los trabajadores sobre cómo utilizar las herramientas virtuales de la compañía y sobre cómo mantener horarios flexibles y establecer rutinas matutinas. De ser posible, tener ruta propia de la empresa para aquellos trabajadores que por sus funciones no pueden realizar home office. O si la empresa cuenta con una política de transporte privado para las salidas tarde, contemplar la posibilidad de modificar esta política y adaptarla a los horarios de las personas que deben ir a las oficinas. Para aquellos trabajadores que necesariamente deben asistir a la oficina, sugerimos permitir vestimenta casual para contribuir al salario emocional. Ya para despedirnos, es importante mantener un liderazgo cercano a la gente, abierto y transparente que transmita un mensaje de calma y humildad para toda la compañía. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Gracias!